Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a eso que es Corre, Mami, Corre y Gana con Ley. ¿Cuál es el que nos acompaña? De Pradera Dorada. ¿Pradera Dorada? ¿Dónde está la gente de Pradera? ¿Qué onda con tu carrito bien adornado y todo el rollo, eh? A ver, ¿quién le está hablando de mí, eh? A ver, ¿cómo está esto? ¡El complejo! ¡Ah! ¡Ay, yo no! ¡Quiero vivir pensando en ti, vivita mía! ¿El precio? ¡¿Qué onda, mica?! ¡Ay, Dios mío! Señora, apúrele. ¡Miquínica, está el azúcar, mía! ¡Déjale usted, señora, que... ¡Ganaste! ¿Qué ganaste? Ahí está. Para que vean, eh. ¡111 pesos! Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Claro! ¡Nos vemos!